Saludos cordiales, distinguido Máster Daniel Rivera. Nos encontramos dentro de las instalaciones de nuestra querida UNEMI para presentarles nuestro cortometraje con el tema Alcemos la voz en contra de la exclusión. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Muy sí! En el fuego de la oca, vamos a ver. ¿Quién sigue acá? ¡Sí, papá! ¡No, no, no, no! Hoy es el primer día de clase y el compañero vino a molestar. ¡No lo puedo creer! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis! ¡Buenos días, mis! ¡A ver! ¿Por qué no van a estudiarles? ¡Buenos días, mis! 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 ¡Estoy cansada de mi compañero! ¡Aforte con mis mis manos! Ya no lo soporto, es un bono, un lego, un bruto. Y traje eso a lo que me defiendo, no lo soporto. Ya, por favor, vaya a presentarte. Ya. Siéntense. Vamos a pasar la clase día de hoy. Bueno, a ver niños, yo me he enterado algo. ¿Qué le están haciendo a sus compañeros? A ver, a su compañero David. ¿Por qué no lo incluye a todo lo que ustedes hacen? A ver, no, eso no deben hacer así. Entonces, por eso el día de hoy voy a dar el tema sobre los valores. ¿Cuál es el tema? Los valores. Vamos a saber cuáles son esos valores que nosotros debemos aprender el día de hoy. Uno de los valores muy importantes es amor. ¿Cuál más sería? Respeto. Eso, respeto. Respetar. ¿Cuál será otra? Solidaridad. ¿Ya? Entonces, esto es uno de los valores muy importantes para nuestra vida. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a hacer un trabajo grupal. Pero, yo quiero que lo incluyan a él, niño David. ¿Está bien? Está bien. ¿Sí? Verán, yo no quiero que ya no lo vayan a estar golpeando ni haciéndolo por ahí. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ay, chicos, de verdad, le doy gracias porque me siento excluido ahora sí por todo lo que ha pasado, pero gracias. Primero, sí. 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 Lo importante es que en este caso le vamos a pasar a tiempo y no podemos incluir datas. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, chiquito! ¡Muy bien! ¡Eso me gusta! ¡Que te mire el compañero! ¡Acuerden que incluir no es dejar entrar sin nada de la bendita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!